Desde el principio de este conflicto, la Unión Europea ha mostrado un apoyo rotundo a Ucrania. Sin embargo, hay países como Alemania o Italia para los que no es fácil romper las relaciones con Rusia. Berlín y Roma son los principales socios comerciales de Moscú dentro de la Unión y eso ha provocado más de un roce con el gobierno ucraniano. Una conversación telefónica entre el presidente ucraniano Zelensky y el alemán Steinmeier ha puesto fin a semanas de desencuentros entre Ucrania y Alemania que llegaron a su límite cuando Ucrania rechazó la visita del presidente alemán Steinmeier por considerarlo un amigo de Rusia. Steinmeier ha pedido perdón por haber defendido el Nord Stream 2 y como ministro de Exteriores haber confiado demasiado en Vladimir Putin. Para sellar las paces, Zelensky ha invitado al canciller Scholz y a Steinmeier a visitar Kiev y Alemania ha anunciado que va a enviar a Ucrania, además de viejos tanques que se están reparando, siete piezas de artillería móvil de última generación capaces de alcanzar objetivos a 40 kilómetros de distancia con gran precisión.